El Papa Francisco celebró una misa especialmente por Siria, golpeada desde hace años por un sanguinario conflicto interno y decidió donar 100.000 euros a los pobres de Alepo, la ciudad más afectada de ese país. La vicedirectora de la Sala de Prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero, señaló que el dinero se enviará desde la limosnería apostólica a través de la custodia de Tierra Santa, un organismo católico que opera en Medio Oriente. El pasado miércoles, en medio de su retiro espiritual de cuaresma, el pontífice recibió un correo electrónico en el cual Ibrahim al-Zabag, fraile franciscano y párroco de Alepo, relató el calvario que pasa en las poblaciones sirias. Durante la semana, el Papa y sus principales colaboradores reflexionaron en su retiro sobre algunos pasajes del libro, un instante antes del alba, del mismo al-Zabag, que incluye crónicas de guerra y esperanza en Siria. Este mismo viernes, el líder católico concluyó una semana de ejercicios espirituales en la Casa Divin Maestro, ubicada en Aricia, a las afueras de Roma. Desde la tarde de este viernes, el Papa reinició sus actividades normales después de haberlas interrumpido en los últimos días. Notimex Notimex